La semana pasada estuvimos reunidos en un almuerzo donde formalmente se inauguró la Cuenca de Múncurá, que era un canal que tenía ya de realizar el proyecto unos cuatro años y que había sido gestado desde el comienzo hasta ahora todo por el consorcio canalero. Bien, esta obra, ¿qué beneficios le va a traer al productor, a la gente de la zona? Bueno, directamente a los productores afectados, que si bien era una obra que no abarcaba una superficie muy grande, pero sí cortaba cuatro caminos que están habilitados, y por supuesto la recuperación de al menos 600 hectáreas que antes ya no se sembraban y que estaban, digamos, totalmente perdidas. Bien, Alejandro, ¿en la zona cómo está la situación, la cuestión hídrica? ¿Ha mejorado un poco? Si bien ha llovido, no escuchamos como antes el peligro de inundación. Bueno, gracias a que no fue una primavera muy llovedora, o si lo fue, fue con lluvias bien repartidas, lo que está realizado pudo trabajar bien y no hubo desborde, como fue el año pasado, que en esta época estábamos con muchísima agua y muchísimos problemas. O sea que lo que tenemos como obra ya funcionando, podemos decir que bien, y bueno, hay sectores que generalmente son complicados y que por ahora no se han complicado por la falta de lluvias. ¿Y qué es lo que falta a nivel de obras para que esos sectores que son complicados, cuando se compliquen, sean lo menos complicados posible? Bueno, puntualmente el canal Garione, que le decimos la cuenca de Garione, que hemos realizado un proyecto de readecuación que incluye a las entidades que son el Aeroclub, el Motor Club y el Club San Martín. Esa situación, digamos, hoy no se vio igual que el año pasado porque no tuvimos las lluvias. Pero para que eso no se repita, el proyecto está presentado, necesitamos que esa obra se haga, estamos trabajando con los permisos de paso. La provincia del proyecto ya está aprobado, pero no se entrega por la falta de permisos de paso. O sea que estamos tramitando eso. ¿Y quién tiene que dar ese permiso de paso? El permiso de paso, digamos, es sí o no, o sea que ya está bastante esclarecido. Hay algunos ahí que estamos tratando de conseguir, ya sea por el sí o por el no, eso es lo que nosotros buscamos, no es que nos ponemos el objetivo de sí, de que si pueden que lo den, pero bueno, si nos dicen que no, ya es una respuesta y para nosotros eso ya es suficiente. Y con esa obra realmente estaríamos saneando lo que es el Aeroclub, que es el menos perjudicado, pero sí el Motor Club, que podría, hay momentos que no realiza carreras, y el Club San Martín, por supuesto, como el año pasado, que directamente no abrieron. Entonces estamos trabajando con eso. La provincia es parte del aporte que nos hizo, 2 millones de pesos, de los 2.400.000, 2 millones de pesos es para esa obra. ¿Y qué tiempo se manejan, vamos a decir, el proyecto, los permisos de paso, pero de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son los tiempos que se manejan para la realización de esa obra? El tiempo depende de los permisos de paso. Nosotros si tenemos un proyecto bien armado, preparado y técnicamente no tenga ninguna objeción, puedo decir que 3 o 4 meses. Pero cuando no están los permisos de paso, pueden ser 5 o 6 años. Ahora terminando prácticamente ya este año, hemos hecho un cambio en la cobranza, o sea, está trabajando otra gente en lo que es cuota de pertenencia, porque con eso es lo que nos sustentamos nosotros. O sea que está Noelia Marinos, una chica que trabaja acá, que es de Roca, y ya está dedicando a lo que es cobranza. Por otro lado, lo que respecta a proyectos, tenemos varios proyectos ya hechos, estamos esperando que se aprueben para poder ejecutarlos, y principalmente lo que venimos trabajando es otra cuenca, que es la cuenca Miotti, que no es un proyecto que no se presentó nunca, pero sí hace 4 años lo venimos trabajando con diferentes alternativas que van surgiendo, de lo que se va probando, lo que vamos viendo. El objetivo es que por lo menos lleguemos a probarlo ahora, antes del fin de año, para que el año que viene podamos hacerlo. Alejandro, ¿cómo tiene que hacer el productor, que todavía no los pudo contactar? ¿Cómo los encuentra? ¿Cómo los contacta ustedes? ¿Cómo puede hacer? Bueno, tenemos el Facebook del consorcio canalero, tenemos cuenta de Twitter, que es consorcio MJGR, si mal no recuerdo, estamos en la oficina martes y jueves de 8 a 12 en San Peña 833, ahí nos pueden ubicar para cualquier planteo o lo que necesitan.